¡Feliz año nuevo para todos! Esperamos que este 2021 para cada uno de ustedes que siempre está con nosotros sea de mucha prosperidad, mucha salud, muchas oportunidades, paciencia también hay que tener sobre todo por todo lo que hemos vivido el año anterior, pero siempre con las ganas de progresar, salir adelante y esperar que estas nuevas energías también nos cubran a todos y que podamos en alguna medida cumplir con nuestros sueños cada día. Bendiciones para todos en este nuevo año. Bueno, hoy vamos a hablar de Copelesca. Copelesca el 24 de enero cumplió 56 años de llevar desarrollo a su área en concesión o forjando el desarrollo de la zona norte como dice el eslogan y hoy queremos conversar para conocer cuáles son los proyectos que Copelesca tiene hacia el futuro. Sabemos todos que Copelesca ha venido avanzando poco a poco con una serie de proyectos que ya vamos a comentar, pero es muy importante sobre todo que usted sea asociado porque esta cooperativa es de ustedes, es una cooperativa de 108 mil asociados, es una cooperativa de las más grandes en el país con una gran cantidad de trabajadores, cerca de 700, es mano de obra local y también de otros lugares de la zona donde también eso genera un gran desarrollo y múltiples servicios que se han venido dando. Bueno, Copelesca ahora de cara hacia el futuro como toda organización para sobrevivir en el tiempo se prepara, sobre todo en estos tiempos donde la tecnología, donde los servicios tecnológicos por todo lo que estamos viviendo en la pandemia son básicos, ¿verdad? Y la internet hoy que en su momento llegó a darse como que era un lujo y que lo básico era la electricidad, hoy lo básico es el internet o la conexión. Y eso es importantísimo, Copelesca duró 50 años o 49 años para poder electrificar toda su área en concesión. Bueno, vamos a ver cómo va avanzando estos proyectos de infocomunicaciones también porque todos los días los asociados piden conexión, conectividad para trabajos en la casa, para estudiar desde cualquier parte donde estén, pero que haya conexión, eso es básico. Pero también como asociados, porque yo también soy asociado a la cooperativa, uno se pregunta qué más allá del internet y también de electricidad está pensando Copelesca, sobre todo para nuestro bienestar en temas de salud, educación, en fin, otros ejes del desarrollo de la sociedad nuestra, costarricense, sobre todo de esta zona norte que somos de las zonas con menor índice de desarrollo social. Estamos, o el área en concesión de la cooperativa abarca cantones de los de menor índice de desarrollo social y bueno, este sector también requiere de otros servicios y otros beneficios que sólo el cooperativismo lo da hoy. La solidaridad es la alternativa que tiene el mundo para sobrevivir, lo decían los grandes pensadores y yo creo que así lo es. Pues bien, vamos a conversar con don Giovanni Villalobos, presidente del Consejo de Administración de Copelesca y don Omar Miranda como gerente general, para precisamente que nos informen sobre eso. Es muy importante, ojalá que usted como asociado preste mucha atención porque esta es su cooperativa, entonces el hecho de estar informado sobre los avances de la cooperativa es muy importante que usted que obtiene los servicios de la cooperativa y es parte y es dueño sepa en qué está su empresa, es muy importante. Don Omar y don Giovanni, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Álvaro, un saludo a todos, un saludo a don Giovanni Villalobos, presidente del Consejo y un saludo a todos los asociados. Me gustaría más bien, porque recordemos que yo ingresé en el 2006 como gerente, pero quien estaba ya ahí fue Giovanni y tenía una visión que hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos años. Sería interesante escuchar a Giovanni qué fue lo que los movió en aquel momento que se plantearon todos los proyectos de la cooperativa. Sí, porque básicamente cuando ustedes ingresan es que Copelesca tiene un giro tan rápido que tiene. Yo decía que 49 años, porque ese fue el objetivo principal que se propuso la cooperativa y fue que en el 2016, 2013, que se cumplió ese objetivo. Bueno, ahí se cumplió. Pero ustedes estaban desde el 2006, lo cual tuvieron mucho que ver para lograr ese 100% de electrificación que se dio. Pero bueno, sabemos que hay mucho más y que ustedes han hecho un gran equipo que ha venido revolucionando a Copelesca. Y yo le preguntaría a Giovanni, ¿qué se siente llegar uno a 56 años, no vea, sino como organización, porque usted está de ahí, y comenzar a ver lo que una empresa como la cooperativa Copelesca ha logrado? Porque como dicen, uno hace catarses personal, ¿verdad?, para poder avanzar. Y en su momento los planes de las organizaciones están en eso. Igual, revisar lo que han hecho para proyectar el futuro. Háblenos de eso. Primero que todo, quisiera saludar a don Omar y a ustedes, Álvaro, y a todos los que nos van a escuchar. Les agradecemos mucho, nos honren con Sintonizanos el día de hoy. Es un placer iniciar este año llevando lo que está desarrollando y ha desarrollado Copelesca a lo largo de estos 56 años. Copelesca nace por una necesidad, como todas las cooperativas, de llevar electrificación. Durante muchos años simplemente se dedicó a comprar energía eléctrica y distribuirla dentro de los asociados. Posteriormente, ya comienza con el proyecto de generación, hace un proyecto de generación. Así estaba cuando nosotros llegamos, con únicamente un proyecto de generación. Cuando yo ingresé a la cooperativa, en ese tiempo se dio un cambio en la dirección empresarial. El anterior gerente presenta la renuncia. Y nosotros, creo que con mucho tino y con mucha visión, le dijimos a don Omar Miranda que nos gustaría que nos acompañara en un proyecto que teníamos para desarrollar la cooperativa. Es decir, no pretendíamos seguir haciendo lo mismo, queríamos hacer las cosas diferentes. ¿Qué fue lo primero que nos propusimos? Lo primero que nos propusimos fue llevar electricidad a todo el área dada en concesión. En aquel momento ni siquiera teníamos claro cuánto faltaba. Unos decían que teníamos un 95, otros que un 96. En fin, por ahí andaban las cifras que resultaron ser menores, valga decir. Pero sí teníamos claro que era la zona más alejada de los centros de población y que costaba mucho llegar a esos lugares. Comenzamos con los proyectos y logramos ese primer triunfo. Ese primer logro que nos propusimos de llegar al 100% se cumplió tal y como usted lo señaló. Y entonces decidimos que íbamos a ir al 100% de generación propia. Que el consumo de nuestros asociados sea cubierto por compilización. Ya teníamos un proyecto que era Chocosuelo y decidimos entrar a construcción de un nuevo proyecto. Estamos hablando desde el 2007 aproximadamente que comenzamos esto. Plena crisis mundial de la depresión económica que se dio. Los bancos nacionales totalmente cerrados no prestaban ni un 5. Y hicimos otro salto que fue salir a buscar financiamiento internacional. Eso lo logramos y desarrollamos el proyecto hidroeléctrico Cubujuki. Y después de eso lo que se decide es comprar centrales hidroeléctricas ya terminadas. Se comienza con un proyecto en la Tigra que se llamaba La Manguera. Eh, perdón. Esperanza. La Esperanza es el río, pero ella tenía por nombre... El futuro. No, La Manguera era la que se llamaba en realidad. Ah, ok, ok. La sociedad se llamaba La Manguera. El río era La Esperanza. Bueno, ahí se compra, se compra ese. Después se procede con hidrozarcas de muy grata memoria porque nos hizo muy famosos. Nos llevó a conocimiento de todo el país e internacionalmente. Del cual podemos ahora sacar un espacio porque creo que merece la pena señalarlo dentro de un ratito. Después procedimos con la compra de Platanare. Con la compra de Platanare. Y más recientemente teníamos la idea. Platanare es dentro de las hidroeléctricas de la ley 7200. Era la que estaba en el ranking como número 2. Y nosotros siempre teníamos el deseo de tener la número 1. Que queda aguas arriba de Kubuquín. Durante todos estos años hemos estado detrás de realizar ese negocio. Hemos hecho diferentes propuestas. Siempre nos decían que no. Como el año anterior se abrió una ventana de oportunidad, comenzamos los procesos de negociación. Y hoy podemos decir con mucha satisfacción que esta misma semana, el lunes anterior, el Banco de Costa Rica nos dice que el crédito está aprobado y que aquí lo único que falta es hacer la papelería, es necesaria, pagarle a los propietarios. Y que de un plazo no mayor de 15 a 22 días, esa central número 1 en Costa Rica, llamada Doña Julia, es propiedad de Copelesca en este caso. ¿Por qué hago todo el recorrido? Porque le dije que lo que nos habíamos propuesto era que el 100% fuera producido por nosotros. Con esta central, que de momento está entregando al ICE porque tiene contrato, pero si se sumara, ya superamos el 100%. Ya tenemos más allá del 100%. Siempre nos escapa el proyecto solar. Perdón, también hicimos, junto con Coneléctricas, un proyecto solar cooperativo que es en este momento el más grande de Costa Rica, 19 mil paneles solares y que también viene a sumar a este proceso de generación. Entonces, lo que podemos decir es que los dos grandes objetivos que nos propusimos de cubrir el área y cubrirla con la energía están absolutamente satisfechos. Pero entonces iniciamos otra serie de proyectos. Iniciamos con el tema de almacenes, que tenemos cinco almacenes en diferentes regiones de nuestra área y un almacén virtual que nos lo convierte en la posibilidad de accesar desde cualquier punto de vista, inclusive fuera de nuestra propia área. Comenzamos con el tema también de infocomunicaciones. Esto lo hemos desarrollado muy fuertemente a grado tal que en este momento somos la empresa que tiene la mayor cantidad de conectividad en nuestra zona y para este año nos estamos proponiendo llegar a 20 mil asociados más. Cuando me refiero a asociados, ahí incluye casas, comercios, industrias, cualquier tipo de asociado va a ser cubierto en este año en por lo menos 20 mil soluciones más de Internet. Entonces, hemos estado muy, muy ocupados en esos temas. Ahora don Omar nos va a decir... Giovanni, perdón, ¿cuánto ha crecido desde que ustedes llegaron Copelesca a hoy? ¿Cuánto ha crecido? Hay muchos parámetros, digamos, pero si es desde el punto de vista económico, se ha quintuplicado. ¿Y en activos? Pasamos de 52 mil millones en el 2007, más o menos a 250 mil millones en el 2020. Y si fuera el porcentaje, que es lo que le dicen, oh, nos ha crecido un 10%, 20, como para no hablar de plata, ¿cuánto sería el porcentaje? Es un 500%. Un 500%. ¿En cuánto tiempo? Del 2006 a la fecha. Sí, y le pregunto eso porque, sí, yo creo que, bueno, todos somos parte de la evolución de la cooperativa, pero siempre uno en una evolución de este tipo, de ahí siempre dice la gente, ¿y cómo hacen para crecer tanto, digamos, están endeudando a la cooperativa muchísimo para hacer estos anuncios? ¿Y va a llegar Copelesca a ser insostenible económicamente y eso va a generar un problema para el asociado? Porque son preguntas que cualquiera se hace cuando uno crece 500%. Eso no es natural. Uno puede todo el sustento de un negocio que se dispara, usted dice, ¿cómo han crecido tanto? Pero Copelesca, hacer una cooperativa, al crecer tanto, ¿cómo estamos en ese crecimiento? Desde el punto de vista de endeudarse, no endeudarse, o la cooperativa está muy endeudada por todo este crecimiento que nos ha anunciado Giovanni, porque eso parte también de qué se puede hacer aquí para adelante. Una cooperativa como Copelesca, digamos, cuando nosotros la recibimos, tenía un 22% de apalancamiento. Luego, en el 2013, pasamos alrededor de un 42% y más bien hemos venido pagando. Estamos alrededor de un 40, 39% de apalancamiento, es decir, del total de activos debemos un 40%. ¿Eso qué significa? Significa que Copelesca podría endeudarse tres veces por el valor de sus activos. Lo que sucede en esto, es muy importante mencionarlo, es que la administración ha sido sumamente cuidadosa, y cuando digo administración no me refiero a mi persona ni a los gerentes, y no me refiero al mismo consejo de administración, en el sentido de que usualmente los negocios que nosotros hacemos, y ahí es donde está la clave, son negocios que se sostienen por sí mismos. Entonces, se realiza, por ejemplo, la inversión de Cubujuki, sí, alta, pero se paga por sí mismo. La inversión de todo lo que dijo don Giovanni, que la esperanza, que aguasarcas, que platanar, y ahora Dios mediante la Julia, por sí mismo. ¿Cuál es la clave? Es que si no es energía, tenemos que ir a comprarla, y nosotros tenemos el mercado. Entonces, como son empresas en marcha, son negocios muy efectivos para beneficio de los asociados, porque si revisamos, estábamos viendo, más de 114 mil millones de ahorros de energía dejada de comprar, pero de esos alrededor de 40 mil millones se los hemos ahorrado a los asociados. Es decir, la diferencia entre el precio de energía generada con la comprada, si la hubiésemos tenido que comprar, anda alrededor de un 30%. Y nos paremos ahí, porque a veces la gente dice, pero bueno, yo no he visto ninguna rebaja en el recibo. Bueno, todos sabemos que Copelesca tiene ya, ¿qué? 7 años. Lo que no han visto son aumentos tarifarios. Exacto, sí. Pero si hubiera tenido que comprar esa energía a Copelesca, posiblemente esos 40 mil millones estuvieran en solicitud de aumentos tarifarios. Por supuesto. Si hubieran cobrado en los recibos. Y si no estuviera quebrada la cooperativa. Así de sencillo. Y eso no lo digo yo, eso no lo dijo inclusive la auditoría actual. Eso, digamos, es un tema de visión, porque en su momento hay gente que decía, pero para qué Copelesca, como está, está bien, comprándole un poco de energía al ICE, porque solo tenía chocosuelas cuando ustedes ingresaron. Hoy ustedes están hablando y no solamente cumplieron el 100% de electrificar, sino ya, esa independencia es valiosísima. Sobre todo que la energía hoy es un activo en bolsa, como va a ser el agua y otro tipo de cosas. Eso, digamos, porque tal vez uno tiene la electricidad, uno no hace conciencia de eso, pero sí es significativo para el asociado que Copelesca tenga esa independencia del ICE en generación. Totalmente significativo. Yo hablaba ayer con Giovanni, estuvimos hablando un poquito. La diferencia de cómo hacemos nosotros las cosas, posiblemente con muchísimas otras personas, es que nosotros siempre ponemos la mente y después vemos a ver cómo lo hacemos. Y entonces ahora, escuchando a Giovanni, sí hemos cumplido al 100% con electrificación y al 100% con generación, y tenemos que seguir en eso. Pero también cumplimos con infocomunicaciones. En un tiempo muy corto llevamos cubierto más del 50% de los asociados. Cumplimos al 100% con el proyecto de almacenes, que eran seis y hoy hay seis. ¿Verdad? Cumplimos, esto del canal 14 era un botadero de chunches. Hoy es un canal totalmente moderno, digital, etc. Ya entra la digitalización ahora. Claro. Y si nos toman por el lado ambiental, somos un ejemplo. Reconvertimos la capacidad de la cooperativa en generación. Recuerde que todo el sistema de 69 mil fue para casualmente hacer sostenible la cooperativa, una mejor calidad, una mejor continuidad, etc. Entonces, claro, cuando uno se para en este momento y observa para atrás, dice, sí, claro, ha pasado mucha agua debajo de puente, pero no ha sido fácil. Yo quiero preguntarle, porque cualquiera diría, es que administrar una empresa, alguna vez lo escuché. A mí me lo dijeron. No, es que administrar una empresa, como compilézca, es facilísimo, porque tiene un montón de plata. Pero el tema es, yo sé que eso no es así, porque verlo desde afuera, pero yo le pregunto incluso a don Omar y a usted, Giovanni, porque yo sé que hay mucha gente que son emprendedores, tienen negocios, tienen empresas. Y a veces la forma de, es importante como de toda esta conversación es, ¿qué hace que ustedes piensen, digamos, cuál es el secreto del pensamiento para poder avanzar? El secreto muy sencillo, una visión de largo plazo, ver los cambios que se avecinan. Nosotros nos dimos cuenta de que la electricidad no iba a ser sostenible para siempre. Hoy lo está consumiendo generación distribuida y lo va a consumir más. También sabíamos que en vez de estar subiendo las tarifas, tenemos que ver cómo las bajamos. Y entonces cuando usted tiene esas variables ya bien claras, entonces usted empuja en ese sentido. Y lo otro, pero ya es como un asunto personal, es no tener miedo, porque si usted tiene miedo no puede. Porque lo más fácil es hacerlo lo confortable. Compre electricidad y la revende y se gana un 5%, que eso es más o menos lo que se gana. Estuviera quebrada la cooperativa y fuéramos unos irresponsables. Pero nosotros vimos lo que iba a venir, predijimos, y lo digo con internet, y que se opusieron, que no diéramos. Nosotros fuimos por una disminución de la brecha digital. No, hoy no decimos eso, hoy vamos para erradicar la brecha digital. Pero para eso se ocupa casualmente tener esa visión y tener sobre todo la valentía y la buena administración. Porque claro, ahora que usted decía eso, me recordó al finado don Max Clemente Marín, que de Dios goza. Que usted recibió un caballo blanco, lo que no sabía es que ese caballo blanco estaba chúcaro. Sí, no es lo mismo. Cuando le dice, dándome a entender que era muy fácil manejar con Pelesca administrativamente. Yo invito a cualquiera que quiera ser gerente con Pelesca con mucho gusto, para ver si es cierto. No, no, se ocupa tener mucha capacidad. Y sobre todo, en este caso, un consejo de administración liderado, como lo ha sido liderado por Giovanni, con esa visión y con esa valentía de ir. Si no, esto no funciona. Y el equipo suyo de trabajo. Y el equipo gerencial, que hemos hecho un equipo. Nosotros tenemos hoy un equipo con un altísimo grado de cohesión. Porque a veces cuando hablamos de equipos, piensan que es que todos pensamos parecidos, ¿no? Y hay gente muy joven. Para pensar parecidos, ponemos un espejo. No, yo lo que ocupo es que piensen diferente, pero que estemos cohesionados en la visión. Y eso es lo que hemos hecho ahí. Ahora que usted hable de valentía, tal vez, digamos, avanzando un poco en el tema, porque ya hablamos de generación y de electricidad sin internet. Digamos, yo no sé cómo, porque Copelesca duró 49 años electrificándose, digamos, llevando electricidad. Que conste que fue una cuestión que ustedes tuvieron que acelerar, ¿verdad? Pero internet es algo que todo el mundo quiere ya. ¿Cuál es la visión que tienen en eso? ¿Por qué, don Omar? Cosas que uno ve de las grandes empresas, sobre todo transnacionales, es que sencillamente ellos lo que buscan es poner ahí un cable, nada más. Pero yo sí quisiera ver cuál es el concepto del tema este, básicamente, infocomunicaciones que tiene la cooperativa. Porque no es un tema nada más de poner un cable. Porque en otros países la electricidad pasa por un montón de hogares y todo, pero no le llega mucho a la electricidad. Lo mismo va a pasar con internet. Pero debe haber algo más allá, no solamente de poner un cable. No sé cuál es la visión que tienen en ese sentido. Es mucha claridad. Yo recuerdo cuando Giovanni, que está aquí a mi derecha, propuso que íbamos al 100% de electrificación. Porque como Giovanni lo explicó antes, electrificar ese 5 o 6% que faltaba, en porcentaje suena poco, pero era la gran área norte. ¿Pura frontera? Pura frontera. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía muy claro que esto es una cooperativa. Que si bien es cierto, somos una empresa privada, no nos anima al lucro. Y cuando a usted no lo anima al lucro, lo que tiene que es tener un equilibrio financiero que le permita a la empresa ser sostenible y crecer, pero usted no tiene que distribuirle dividendos a los accionistas. Y entonces el mejor dividendo es llevar un servicio. Eso es lo que nos ha permitido. Y en infocomunicaciones también. Y cuando usted tiene esas ideas, pues los astros se alinean y hemos tenido en su momento, en los gobiernos de don Oscar Arias y doña Laura, tuvimos el apoyo para electrificación, también para infocomunicaciones. Ahora hemos tenido apoyo para extender infocomunicaciones. Porque Internet, nosotros lo visualizábamos de esa manera. Internet es tan fundamental como el agua hoy. Es como la salud. Si nosotros no nos esforzamos por llevar Internet a las comunidades, que nadie lo va a hacer porque las empresas que necesitan repartir dividendos no van a hacer ese tipo de inversión, de salir al costo, como salimos nosotros en las cooperativas, entonces lo que estaríamos condenando a nuestra gran población de asociados, el 87% de los asociados nuestros son asociados de familias con consumo de 200 kilovatts o menos. Entonces lo que estaríamos haciendo es llevando a esa población a quedarse analfabeta, pero ya no es analfabeta, hay que decir analfabeta digital, sin ninguna posibilidad de estudio, de crecimiento ni nada. Nosotros no existimos para eso. ¿Pero qué piensan ustedes cuando uno escuchaba? Gente de aquí decía que para qué iban a meter electricidad a Copevega, digamos, en esas zonas. Lo mismo, también escuché que para qué iban a tratar de meter Internet a esas áreas y al final de cuentas es lo que vi. Son muchos migrantes, no circula mucha plata, gente muy pobre y eso no es rentable. Casualmente ese es el asunto, nosotros no estamos buscando rentabilidad. Si fuera una rentabilidad económica, eso no sería nunca, ni si hubiera hecho electrificación tampoco nunca. La rentabilidad es social. Lo hemos contado en otras oportunidades cuando Omar y yo en un programa de radio nos llamaron y nos dijeron eso, que para qué íbamos a llevar Internet al concho si ahí no hacía falta y que lo que iba a suceder era que no iban a haber peones para las fincas. Así de crudo y así de... Se expresó una persona en ese momento. En días anteriores... Y por eso lo que hizo Omar es de poner... Y perdón que le atraviese ahí, porque uno podría pensar, es que también son cosas que uno escucha. Entonces Copelesca cobra carísima la luz y pagará plata de ida a llevarle plata a esa gente. Entonces hay gente que dice, ¿yo por qué tengo que andar subvencionando esos proyectos? Porque creen que la cooperativa es la que cobra una tarifa cara, pero que sale de Copelesca la tarifa. Y hay gente que tiene esa concepción, que son ustedes los que ponen las tarifas. No, el tema de la tarifa lo resuelve el Arecep. Y la tarifa es en lo que es servicio público. En lo que no es servicio público es otro asunto. Y ahí es el crecimiento del propio proyecto. En días anteriores yo llevé un documento en el cual solicitaba un apoyo de parte del Estado para electrificar 12 comunidades de la zona más fronteriza, de Cutres y Pocosol. No voy a decir nombres porque no quisiera crear ninguna expectativa de nada. Para llevar internet. Para llevar la internet en este momento. Bueno, resulta que llevar internet a 12 comunidades de las más fronterizas cuesta poco más de 7 millones y medio de dólares. ¿Cuál empresa va a invertir 7 millones y medio de dólares en 12 comunidades que sabe que eso no lo va a recuperar nunca? No hay forma posible de recuperarlo con la cantidad de habitantes que tienen esos lugares. O sea, eso daba a alrededor de 1.600 familias los que estaban. Entonces, ¿cuánto tenían que pagar 12 familias para hacer rentable un proyecto de más de 7 millones y medio de dólares? Imposible. ¿Por qué nosotros estamos pidiendo apoyo, pidiéndole al Estado que nos ayude con esto? Porque consideramos que esas familias que ahí habitan también tienen derecho y que también tienen que desarrollarse y no convertirse en lo que dijo Omar en analfabetas digitales. Y porque sabemos que esas zonas, ya con electricidad y con infocomunicaciones, ahí se va a desarrollar turismo, ahí se van a desarrollar fuentes de empleo, ahí se van a desarrollar actividad mercantil para los asociados, no para nosotros, para los asociados que están en este momento necesitando de esos servicios. Esa es la diferencia que existe entre una cooperativa y una empresa mercantil o una empresa de capital. Nosotros no es que somos las damas descalzas, no, no, no es eso. Es que la mentalidad nuestra es llevar desarrollo, no llevar números favorables a un Estado de resultados. ¿Usted no ocupa ganarse 200%? No, lo que tenemos que hacer es sostenibles. Sostenibles la empresa. Y sostenibles implica crecer, pero no lucrar, ¿verdad? Y aquí hay un asunto de lo que apunta Giovanni. Alguna gente, inclusive, malinterpreta esto, porque recuerdo cuando nos estaban apoyando con el tema de electrificación rural, que es como regalarles la plata a Copelesca. Perdónenme en los televidentes de usted y Giovanni y todos, yo no he escuchado una estupidez igual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llevando electrificación a lugares donde nos estamos encargando de por vida brindarle la calidad que brinda Copelesca. Y no quiero dejar perdido lo que usted dijo. Yo siempre he dicho que es una dicha vivir en esta zona de San Carlos, ser sancarleño, es una maravilla. Toda esta zona nuestra. Tenemos el gen, genéticamente somos solidarios. A nosotros no nos gusta que la gente viva mal, en su gran mayoría. Para los pocos egoístas que tienen un pensamiento diferente, sí a veces se ha escuchado de que eso les encarece. Pero no es cierto, porque nosotros nos mantenemos dentro de las empresas de distribución casi siempre entre el tercero y cuarto lugar de empresas con la energía más barata. Es decir, nosotros no somos ni la más cara, ni debo decir que soy la más barata, pero nos mantenemos en ese rango con una desventaja que tenemos, que somos la empresa más rural y sin embargo nuestros indicadores de interrupción del servicio y de frecuencia del servicio están muy por encima de la media de los demás, indicando que nuestro servicio es de alta calidad y sin aumentarnos tarifas durante los últimos siete años. Por lo tanto, yo lo que quería rematar diciendo esto, Álvaro, que usted dijo empezando, para mí la solidaridad es un negocio, un negocio porque por sí solo es como milagroso, ser solidario es como milagroso, hay que perderle el miedo, ojalá todo el mundo tuviera una sociedad solidaria y yo creo que todos viviéramos confortablemente bien. Antes de irnos a la pausa y hablar, porque ya entramos a hablar de los nuevos proyectos, yo quiero entrarle a un capítulo que Joane mencionó, que es el tema aguas arcas, porque recientemente se aprobó el segundo debate ya desde la Asamblea Legislativa para que el INDER negocie con Copelesca lo de la franja. Un proyecto que, como decía Joane antes, ¿cuánto no sufrimos de ver más de 100 noticias negativas casi durante tres meses en todos los medios de comunicación? Yo me acuerdo, La Nación una semana, es más, los partidos más importantes, las noticias se quedaban adentro, los titulares, porque el frente era la tapa de Copelesca. Y para qué no decir Canal 7, y bueno, y también hay que decir que otros medios sí se comportaron más objetivamente, porque no todos se comportan. Esa trama ya vimos que la Fiscalía dijo, ustedes no tenían que ver nada, y quedó lo del INDER, y ya les va a dar esa posibilidad. Sabemos que en el 2018 fue, o el 2019 cuando se inauguró el Parque Solar, el presidente dijo, compromiso con Copelesca, y esa plata, si se llega a vender, va a quedar en la región. ¿Cómo está eso, Joane? Cuando nosotros hicimos la compra de la central hidroeléctrica de Aguas Arcas, sabíamos que teníamos que hacer algunas reparaciones, eso nos lo habían dicho los estudios que se habían hecho, habíamos reservado 731 mil dólares, y eso fue lo que hicimos después. Pero sabíamos que tenía dos asuntos que había que resolver. A ver, uno era un proceso judicial que estaba instaurado de la empresa Tico Fruit contra la empresa que nos vendían, y que eso tenía que resolverse. Bueno, eso se resolvió favorablemente a la empresa que nos había vendido. Valga decir que si cualquiera de esas cosas sucedía, se reversaba el negocio, eso estaba absolutamente claro en las negociaciones. Y lo otro es que ellos lo que habían tenido durante el tiempo que tuvieron la central era un arrendamiento. Y entonces nosotros teníamos que negociar con el INDER o seguir con un arrendamiento o comprar la franja de tierra. Dichosamente, en días anteriores, también en este año, la Asamblea Legislativa da, por forma unánime, una votación a favor de la venta de esa franja. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que de aquí en adelante hay un periodo de seis meses en el cual los peritos de tributación directa van a decir cuál es el valor de la propiedad. No somos nosotros los que la vamos a poner, ni es la Asamblea, ni es el INDER. Son los peritos de tributación directa los que van a decir esto vale X. ¿Cuál es la ventaja? Que ese X, sea el número que sea, va a ser utilizado para proyectos de infocomunicaciones. Es decir, eso nos va a ayudar a llevar infocomunicaciones a otros lugares. Entonces, de los 20 mil que yo mencioné que teníamos para este año no está eso porque eso todavía no sabemos ni siquiera cuánto es. Entonces, tampoco queremos decir a cuánto va a ser porque no tenemos el dato, pero sí va a servir para desarrollar un poquito más el tema de infocomunicaciones. Entonces, eso nos tiene realmente satisfechos de ver que lo que tengamos que sacar de una bolsa lo vamos a tener que invertir en otra bolsa para llevar desarrollo a nuestras comunidades. Y personalmente, ya hemos preguntado, pero uno ya, digamos, ver todo esto ahora, la franja y todo, después de haber pasado por un vendaval como decía Omar, nos entrenaron hasta para ir a la Asamblea Legislativa a exponer, ver todo lo que pasó, ver ahora incluso todo ese problema de Juan Carlos y todo el mundo afuera, ahí no han agarrado a nadie en el tema del cementazo al final. Se murió Barrenechea, se murió Mariano Figueres y ahí está la cuestión. Pero ya lo que se sabe es que Copelesca no tenía que ver nada. Y ahora, ¿verdad? Después de tantos años que se hizo. Hay un proverbio chino que dice que lo natural siempre va a asomar sobre el barniz. Eso, dicho en palabras nuestras, es muy sencillo. la verdad siempre va a salir a la cara y yo siempre dije para verdad es el tiempo y yo celebro mucho. Yo los vi a ustedes desposados. Sí, sí, claro. Los querían ver salir desposados. Yo he escuchado cosas tan feas como decir, no, ustedes no queremos que mueran, lo que queremos que tengan en la cárcel. ¿Verdad? Eso es mucha mala fe. Pero sin embargo, nada de eso nos asusta. Ya nosotros estamos acostumbrados. Como dice un dicho, cuando hablan de uno, aunque sea bien de vez en cuando, no le cae mal, pero ya estamos acostumbrados. Lo que quiero decir es que como esta es un negocio justo y como la cooperativa practica de lleno la solidaridad, la verdad iba a salir y ahí está. La central repotenciada produciendo, el río Aguazarca no se ha secado. ahora con esta ley que nos faculta ese último incidente que había que solucionar y si usted me preguntara qué es lo único que yo extraño, lo único que yo extraño es que los que nos degradaron, incluido Don Solín, nos salgan a dar una disculpa. Es natural que no salgan porque no estaba acostumbrado a eso. Lo que estaba acostumbrado a eso es a despedazar y después ver cómo se defiende. Pero eso es lo único que extrañamos nosotros. Yo me acuerdo de ver al presidente hoy, Carlos Alvarado era candidato en aquel tiempo, pidiendo que devolvieran el negocio. Sí, claro. Que devolviéramos el negocio y diputados que supuestamente representaban a nuestra zona diciendo exactamente lo mismo. Y lo que dice Omar es cierto. Yo hace un tiempo atrás dije que me iba a sentar a esperar la disculpa. Sigo esperándola. Tal vez sea un hombre de mucha fe, pero sigo esperando. No, somos de mucha fe. Yo espero una disculpa de Teletica, de Otón Solís, de La Nación, de Gremium Moya sobre todo y de algunos irresponsables locales que dijeron un montón de barbaridades. Yo sigo esperando esa disculpa y si no lo hacen, por lo menos estoy seguro que la gente de bien los tiene conocidos, los tiene señalados, sabe a quién me refiero y no les va a creer nunca más nada. Es un hombre de mucha fe, don Juan. No, eso es lo que nos hace en el que se toman. Claro, es buenísimo. Vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de Gopeleska y lo que viene. Estamos en Tertulia de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inicia un nuevo año lectivo. Desde casa o desde nuestro centro educativo estamos listos para empezar una nueva aventura llenos de esfuerzo y optimismo. Pero hay niños y jóvenes que necesitan nuestro apoyo para hacer realidad su sueño de estudiar. Dona útiles escolares o aporte económico llamándonos al número 2460-6200 por medio del SIMPE 8464-1414 o en los puntos de recolección. Feliz curso lectivo les desea TVN Canal 14 y Gopeleska. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Este nuevo año será mejor si lo vivimos en paz y armonía. TVN te invita a vivir un 2021 sin violencia. Esta semana nos vinimos hasta el nuevo cantón de este país, Río Cuarto, para conocer a nuestro invitado. Porque yo también tengo una característica, yo soy muy apasionado. Cuando yo acepto algo, cuando yo, después de pedirle mucho adiós a la familia, yo voy con todo. Las personas más perjudicadas, Amarilis y amigos televidentes, de que uno se meta en esto, es la familia. Así es, los invitamos para que nos acompañe y conozca al río cuarteño José Miguel Jiménez, el primer alcalde del nuevo cantón de Río Cuarto. Los esperamos. Bien, seguimos compartiendo con ustedes en Tertulia de Noche, recordarles que este programa son los miércoles a las 9 y se repiten los domingos a las 6 de la tarde aquí en Canal 14. Que por cierto, ya falta poco para ver Canal 14 en HD, ya que el formato de ver televisión aérea y gratuita ya comienza a cambiar para esta zona norte. Recordemos que el año pasado cambió para la capital. Y ya para este año, a partir del 14 de julio, va a comenzar el nuevo formato que es brasileño-japonés y vamos a ver ya televisión en HD en alta definición. Ya la tele se va a ver mucho más linda en televisión abierta y gratuita. Usted por cable la va a seguir viendo igual. Pero esa misma señal que usted por cable también la va a ver en televisión aérea, que llamamos libre y gratuita. Así que el canal, como decía antes Don Omar, cada vez avanza más a un canal de televisión bien establecido aquí en la zona norte. Bueno, hablemos ahora, sí, ya antes nos hicieron una introducción del tema de Info, que es el tema que más, digamos, más necesario se vuelve ahora más que la electricidad, diría yo. Pero ¿qué proyectos tiene Copelesca a partir del 2021 y qué les ha acelerado la pandemia como empresa? Porque es interesante. La pandemia o esta que estamos todavía, el COVID, ha venido a cambiar muchas cosas, pero a nivel de las organizaciones pasa lo mismo, vienen otros enfoques. Sí, Giovanni. Yo más bien, antes de que el señor gerente nos diga los planes futuros, quisiera hacer un breve repaso en lo que estamos haciendo. Perfecto. En lo que estamos hoy. Es que 2021 estamos. Los nuevos proyectos del 2021 incluyen los que estamos. Sí, correcto, pero los que ya están, los que están en pleno desarrollo. Los que van avanzados. Lo que están en pleno desarrollo es el proyecto de medición inteligente que hemos hablado en otras circunstancias. Ya hemos cambiado una buena cantidad. 45 mil, ¿verdad? 45 mil medidores. Y tenemos que seguir durante todo este año cambiando los ciento y resto de mil de medidores que tienen nuestros dos ciudadanos. Vamos a cambiar absolutamente todos. No quedará un solo servicio que no se ha cambiado. Eso nos tiene bastante ocupados. ¿En qué estamos también? Estamos en la tercera etapa de la línea 69. Omar antes nos habló de la línea 69. Ya estamos en pleno desarrollo de la tercera etapa. ¿Qué significa la tercera etapa? Significa una subestación aquí cerca de Ciudad de Quesada. Electricidad estamos hablando. Electricidad. Una subestación eléctrica cerca de Ciudad de Quesada. Otra cerca de La Fortuna, allá en el tanque de La Fortuna. Y otra en Santa Rosa de Pocosol, donde está el Parque Solar Cooperativo. Más todo lo que son los tendidos de postes y todo lo demás. Eso está en pleno desarrollo. Para eso se han adquirido seis grúas que van a venir a cumplir con ese propósito. Y casualmente ayer o antier recibimos la grata noticia de la empresa hermana de Copelesca en los Estados Unidos, Adams Electric, que tienen tres grúas y nos dicen que sí las queremos. Por supuesto que les decimos que sí. Y entonces ya no van a ser solo las seis que compramos, sino tres más. Con lo cual estaríamos metiendo a las doce que ya tenemos, estaríamos metiendo nueve más. Es decir, vamos a tener más de veinte grúas para poder seguir desarrollando servicios, trabajando en caliente. Qué interesante eso, porque antes se veían en escalera, ahora es grúa. Con espolones y todo lo demás. Algunos recordamos ver los trabajadores nuestros subiendo con espolones en un poste. Eso ya está prácticamente terminado. Estamos desarrollando esa etapa de la línea sesenta y nueve. Y tenemos los proyectos visualizados que sí me gustaría compartirlo con el señor gerente para que nos hable al respecto. Bueno, el Giovanni no mencionó el tema del proyecto turístico que está en acción y que eso va a ir generando mucho más empleo de calidad y protegiendo el parque. Y siempre el tema de la carbono neutralidad. Hace ocho años de ser carbono neutral. Somos la única empresa de distribuidores y generadores de electricidad, posiblemente en el mundo, porque no conozco a ninguna, que seamos carbono neutral, excepto otra empresa gemela nuestra que es con eléctrica. Pero fuera de eso no conozco a nadie. ¿Cuál ha sido, y usted lo preguntaba al principio, cuál ha sido el éxito de Copelesca con su diversificación? Ha sido indudablemente la visión de largo plazo. Y tratar, sobre todo, de predecir, eso que no somos hechiceros ni nada que parezca, pero de predecir, de tener una visión de futuro, ¿verdad? Es un condicionamiento de cualquier líder. Leer el entorno, pero a futuro los cambios, y sobre eso de poner la mira. Nosotros mal haríamos con decir que Copelesca hasta hoy es una empresa exitosa, como lo demuestran los números, y quedarnos hasta ahí. Esto no es un producto determinado, esto es un proyecto en construcción. Y recordar que una cooperativa es una empresa privada que tiene dos retos que son bien difíciles para cualquier administrador. Y es que tiene que ser muy eficiente en costos, porque tiene prácticamente que dar los servicios al costo y ser muy ágil. Sí, el asociado tiene que estar feliz y contento. Entonces, agilidad con calidad y eficiencia en costos. Y para hacer eso, no queda de otra que, como lo apuntaba Giovanni en su momento, antes que lo mencionó, hacer una transformación total digital de la cooperativa. Teniendo en cuenta de que las generaciones, posiblemente en este momento de 50 para arriba, 60 años, de ahí cuesta un poco más la tecnología, pero que tenemos que reconocer que hay alrededor de un 70% de la población que ya es muy digital, que va a comprar digitalmente, que va a utilizar servicios buenos de calidad que los van a influenciar. Y entonces, de ahí viene que esas buenas experiencias tienen que replicarse. Y entonces, nosotros estamos planteando toda una transformación de la cooperativa que hemos venido trabajando en relación a las personas con una vocación de servicio, en relación a los procesos ágiles, expeditos y utilización de tecnología. En eso vamos a completar posiblemente al 2023 lo que nosotros denominamos transformación digital que tiene que ver con nuevos sistemas de atención integral. Y, vea que interesante, Copelesca tiene la posibilidad de hacer alianzas con actores locales, por ejemplo, con la municipalidad. Estamos trabajando con la municipalidad de San Carlos, con la municipalidad de Sarapiquí, la Río Cuarto, etc. ¿En qué sentido? En que a ellos les interesa ciudades inteligentes, que tiene que ver con el tema de Internet, de fibra ancha, de fibra óptica. Todo lo que será en el muy corto futuro, casas inteligentes, digamos, transporte inteligente, autónomo. Sistema de vigilancia. Ese es el futuro de Copelesca. El futuro de Copelesca, nosotros la electricidad la vemos como un elemento básico, pero hacia donde apunta es hacia ahí. Y entonces estamos en ese proceso de desarrollarle todos esos servicios a los asociados y, lógicamente, que a los socios estratégicos, como municipalidades, acueductos, asociaciones de desarrollo. Por ejemplo, y este es un tema interesante, Dinadeco tiene interés de habilitar en los salones comunales, que se usan poco, lo que llaman ellos, centros de trabajo, digámoslo. ¿Y qué es lo que se ocupa ahí? Internet. Ellos ponen lo demás y nosotros le ponemos el Internet. Entonces, hacia ahí está enfilado esto. Pero usted mismo, Álvaro, como comunicador, en otros momentos, dice, bueno, pero es que los asociados preguntan, pero ¿qué me da Copelesca? Todo eso está muy bien, pero ¿qué es algo más individual? Porque Internet me lo ofrece, es la electricidad del otro, almacena. Ok, nosotros venimos trabajando también en una serie de alianzas muy novedosas donde, por el hecho de ser asociado a Copelesca, puede tener beneficios muy importantes en comercios, en centros turísticos, en salud, en salud, digamos, todo lo que tiene que ver con tratamientos bucales, de anteojos, etc. Pero estamos planteando, y se está trabajando muy fuertemente, esto lo digo, porque lo que estamos viendo es el futuro. Primero, estamos planteando una alianza estratégica con las cooperativas de salud para, mediante un sistema muy solidario, que todos los asociados de Copelesca tengamos derecho a una serie de servicios de salud, que eso va definitivamente a hacer una gran diferencia. Y ahí entra lo de Internet. Es interesante, por ejemplo, yo me imagino una persona de la Guaria Epocosol, que eso está largo, es en la frontera, haciendo una consulta vía Internet a un especialista o a un doctor, que está ubicado en un centro de trabajo atendiendo ese tipo de consultas. Entonces, eso va a ser sumamente novedoso, ese es un valor agregado importantísimo para los asociados. Y entonces, para que hablemos en términos muy concretos de qué es lo que se ofrece de parte de Copelesca hacia futuro, todo lo que tenga que ver con automatización, con servicios en esa área y servicios de valor agregado a la vida y a las comunidades, esa donde nosotros estamos apuntando. Sin perder la mira, lógicamente, en distribución, en generación y toda la plataforma que tenemos en almacén y todo lo demás, esa es la plataforma, pero tenemos que darle ese cambio. ¿Hacia dónde va a llegar ahora cuando se habla de inteligencia, el tema de la electricidad, cuando se habla de AMI, el cambio de medidor? Porque lo normal que se ve es una lectura de gente leyendo, igual que uno va a pagar, pero ¿eso cómo va a evolucionar en esta nueva etapa? Dentro de muy pocos años, digamos, en lo más reciente va a ser que las personas pueden decir, porque estoy consumiendo tanto, le voy a decir a Copelesca, entonces se le va a decir que es la refrigeradora, que tal. En eso van a poder tener ayuda para la administración de la demanda, en muy poco tiempo va a haber energía prepago, etc. Pero en unos pocos años, no sé si en tres o en cinco años, las casas van a ser inteligentes, entonces usted va a tener... No, ya las hay, usted pone Alexa, es decir, ciéndeme la luz, ábrame el portón y eso se logra. Correcto. Y entonces usted tiene Alexa, ¿verdad?, que es un sistemita, un programa que le está manejando todos los dispositivos, que me apague la refrigeradora, que me apague el aire acondicionado, que la secadora, etc. De la misma forma, conectado con la lectura inteligente, con el AMI, usted va a tener todo ese tipo de servicios. Y entonces usted va a poder... Ahora viene una lista de compras y... Dice usted, pero estoy en Japón y mi casa está en la fortuna, o está en tal parte de la zona norte, con el celular va a poder hacer eso. ¿Verdad? Entonces, ese es el mundo que nos espera. Y yo creo que hacia eso es donde nosotros tenemos que apuntar. Creo que la administración del siglo XX se quedó mucho en control de costos y en poco crecimiento. Nosotros, en este siglo XXI, lo que hemos demostrado es que nos alejamos un poco del miedo de los costos. Y hoy demostramos que hemos crecido más de un 500%, más de prácticamente a un 50% de crecimiento anual, que eso solamente algunas empresas lo logran. Usualmente, las empresas tradicionales, cuando les va bien, crecen un 10% anual. Entonces, quiere decir que si apuntamos siempre buscando esos cambios de cómo anticipar y cómo llevarle esos servicios de valor agregado al asociado, está asegurado el bienestar del asociado y está asegurada la sostenibilidad de la cooperativa, que es su medio para vivir mejor. En el tema de la línea de 69 mil voltios, ¿cuál es el beneficio de seguir haciendo una línea, digamos, más robusta? El beneficio de la línea de 69 mil son muchos, pero tal vez en esto, para que nos entiendan los televidentes, es como que usted tenga una comunidad de 100 casas conectadas con un tubo de agua de 2 pulgadas, pero de un pronto a otro ha crecido a 200 casas. Ya no hay agua para todos. En el caso de la electricidad, nosotros distribuimos en 24 mil 900 y ya se iba agotando. Con el agua lo que llega es aire, con la electricidad cuando no hay lo que hay es un apagón. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros triplicando la capacidad de trasiego y asegurando que el crecimiento que se dé tanto de hogares, comercios, industriales, etc., nosotros la podamos abastecer copelesca sin necesidad de que un tercero venga a dar el servicio que nosotros podemos dar. Y un asunto que nosotros lo definimos como estrategia y lo tenemos muy claro es que la ruta nuestra no es seguir aumentando la tarifa. Entonces, si esa no es la ruta, ¿qué tenemos que hacer? Ser muy eficientes, bajar pérdidas, por ejemplo, con el sistema 69, que bajamos pérdidas de un 8% a un 4%, eso es plata, ¿verdad? Y todo eso se traduce en precio al final del asociado. Y lograremos con la estrategia que bien lo apuntó don Giovanni, de generación propia, ya con plantas pagas, ¿verdad?, o muy amortizadas, tener tarifas muy, muy acordes para incentivar la producción, que al final la producción lo que te genera es empleo de calidad, estudio, etc., y esa es la dinámica del desarrollo, donde todos vivimos de una manera bien, digamos. Sí, porque sí, sí es básico, digamos, tener la región preparada. Porque en algún momento se les acusó a Copelesca de que no tenía la región preparada para inversiones. Y de cierta manera era cierto. Si no hubiese sido, y lo digo con... Yo digo que la modestia, no, 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 no aplican esto, porque lo que es es, si no hubiese sido la visión que se tuvo y lo que tuvimos, Copelesca hubiera colapsado. Sin juzgar, no estoy juzgando a los anteriores, a mí eso no entró en ese campo, pero las inversiones que se han hecho eran absolutamente necesarias. Y si no hubiésemos desarrollado la generación que hoy tenemos, la cooperativa también estuviera en problema. Y tal vez, Giovanni, el tema de compartir esta visión con los delegados y asociados, ¿cómo hacen? Eso es interesante porque, digamos, Copelesca es una cooperativa, tiene su democracia, su elección, su gente, que puede hacer que algunos compartan la visión, otros no. Pero aún así se han mantenido con fuertes. ¿Cómo funciona Copelesca? Copelesca hace asambleas de asociados que nombran delegados. Esos delegados son los que representan a todos los asociados y se reúnen en una asamblea. Es ahí donde se toman las decisiones más importantes y luego ellos depositan en los que eligen para ser parte de los órganos sociales que desarrollen la visión. ¿Qué hemos hecho nosotros con el tema de los delegados? ¿Los hemos capacitado? Lo que hemos hecho es hacer capacitación virtual y capacitación presencial y ya tenemos cinco años de estar capacitando delegados. Por eso es que los delegados nuestros toman las mejores decisiones porque tienen muy claro cuál es la visión empresarial, tienen muy claro cuál es la visión cooperativa, tienen muy claro cuál es la visión de desarrollo de esta región y por lo tanto ellos sienten que deben contribuir y que son parte de... Ese es el gran milagro que se ha logrado hacer con gente capacitada. Siempre es más fácil convencer a la gente inteligente y capacitada porque la gente que no tiene el conocimiento ni la capacidad lo que hace es enconcharse y no es receptivo a las nuevas tendencias de los negocios o del mundo. Es más fácil hacerlo con gente que tenga la visión si efectivamente lo que me están diciendo es lo correcto y por aquí vamos. Entonces creo que esto se ha venido logrando, se ha venido logrando. Los sistemas de capacitación nuestros cada día surgen más. Ya hoy en un tema de virtualidad podemos dar cursos en 100 temas diferentes, en más de 100 temas diferentes, que van desde manipulación de alimentos hasta mecánica, en todo tipo de situaciones que el asociado tenga interés en el cual utilizará su tiempo y su forma de estudio de acuerdo a su propia realidad. No es lo mismo tener clases presenciales de tal hora a tal hora que usted en sus ratos libres pueda accesar y pueda capacitarse. Hacia eso vamos también y tenemos ya una base de más de 100 cursos que podemos llevar a nuestros asociados, nuestros delegados y a toda la gente que es parte de esa gran cooperativa. ¿A dónde quiere llegar Copelesca con el proyecto de Montaña Sagrada? Porque es interesante, ha habido gente que se ha medio molestado porque ahora hay como un ordenamiento en el tema del ingreso a Pozo Verde. Y eso estaba lucrando incluso agencias de San José. Pero como que todavía no captan la idea porque, digamos, de la importancia que tiene un proyecto de esos, no es lo de la perspectiva que es que además cobran mil colones a los asociados por entrar, tampoco es que les dan por la cabeza. Pero ¿cuál es el espíritu de eso, Omar, en comunidades como San José La Montaña que vemos que gracias a eso se va asfaltando ahí hacia arriba? Bueno, lo primero es que siempre ha habido una, digamos que una inquietud de darle una protección a lo que llamamos Montaña Sagrada. De hecho, todos sabemos del acuerdo que se tomó, del ciaicomiso que se formó con el Banco Popular y que se compraron más de 1.100 hectáreas. Eso lo hizo Copelesca. Pero yo debo decirlo sin pretender que nadie se moleste y que solo Copelesca respondió. Solo Copelesca fue la que tomó medidas para salvaguardar el parque con a Panajuca, que hay que quitarse el sombrero ante esos señores Adrián y Gerardo y todos estos señores. Que hacen un trabajito de hormiguita. Que es de hormiga y que ha sido perseverante y que casi siempre le dieron con la puerta en la nariz. Solo, debo decirlo, solo Copelesca les ha mantenido un apoyo económico para que ellos operen. Y yo les dije un día, mire compañeros, yo vi nacer el proyecto Catarata, en la fortuna era presidente en ese tiempo. Digo, mire, ¿cómo es posible que nosotros con semejante riqueza no podamos hacer algo diferente? Y entonces empezaron y se fueron convenciendo. Hubo otros que levantaron la idea, como todo es un trabajo en equipo. Y hoy tenemos un extraordinario proyecto que va a ir mejorando. Pero lo esencial de esto es lo que usted pregunta. ¿Cuál es el fondo de esto? Es muy simple. En el año 2019 llegaron a la fortuna alrededor de millón y medio de turistas. De ese millón y medio de turistas, muchos de ellos se van a Monteverde. A mí me gusta Monteverde, pero Monteverde está a cuatro horas y media, a largo. Para ver el bosque nooso y para ver que exales y jilgueros. Y eso es lo que tenemos aquí. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechar? Que en vez de cuatro horas y media, vayan a una hora. Y entonces aprovechar la afluencia turística. Eso de una manera sostenible. No es que nosotros vamos a poner los restaurantes, los tours y todo. No, no, no. La idea es que de la misma forma en que opera en la fortuna y en todo lugar del mundo el turismo, hayan muchos actores. A mí me extrañó que en enero o febrero del 2020, pasando por el centro de la fortuna, no me encontré solo fortuna y yo estaba así. Eran puros extranjeros. Y en esos mismos días, como yo trabajo aquí, pasé por el parque de Ciudad Quezada y no había un solo extranjero. Digo, ¿cómo puede ser en 45 kilómetros? Y teniendo esta oportunidad entonces. Y es que, perdón que le diga, ahora con esta carretera que piensan hacer más bien a Ciudad Quezada en Amatar, es que qué bonito tiene Ciudad Quezada. Qué atractivo tiene Ciudad Quezada. Y eso es un problema, pues yo más bien lo veo, que eso más bien va a traer gente para la ciudad, lo cual va a beneficiar a mucho al comercio local y la reactivación. Porque en Ciudad Quezada no hay nada bonito. Entonces van a tener que venir a ver qué. A ver naturaleza, porque todo eso está encadenado. Lo primero es que estábamos hablando de transformación digital y del estilo de vida que se va a ir desarrollando. Pero al final de cuentas somos personas y las personas necesitamos salir a caminar y a la naturaleza. Y aquí estamos muy cerca y es una verdadera maravilla. Entonces, mover el turismo lleva dos objetivos. Uno, hacer autosostenible el proyecto, que los fondos que se generen ahí se reinviertan en protección, en educación, en sostenibilidad y si es posible en compra de más tierras. Y en investigación. ¿Verdad? Y en investigación. Y que haya un encadenamiento de mucho empleo en turismo, que no solamente será el área de Ciudad Quezada, que yo me imagino que Aguasarca, del mismo Venecia, tendrán la gran oportunidad de ir haciendo también sus emprendimientos. El turismo, recuerdo a don Pepe Figueres hablando en un libro en los años 60 de la industria sin chimeneas y eso sigue siendo cierto hoy. Yo imagino que con la población que va teniendo, el hacinamiento que va teniendo la población mundial va a tener que buscar estos espacios. Espacios, claro. Y entonces ahí tenemos ese gran potencial. Aparte de otra serie de ventajas que tiene, ya propiamente Montaña Sagrada. Pero en sí, esos dos objetivos son los que nos han movido y que el Consejo de Administración tuvo la genial dirección de apoyar y aprobar ese proyecto. Ya para ir cerrando, Joani, Omar. Cualquiera diría, bueno, Copelesca ha ido creciendo mucho. Pero no les da miedo a ustedes crecer tanto. Como en un momento dijo Joani, lo escuché, es que a veces los chanchos se engordan tanto que los quieren matar. Una empresa como Copelesca, que es una cooperativa de los asociados, en estos tiempos donde vemos políticas gubernamentales que más bien van en contra del sector cooperativo, no sé cómo están viendo ese panorama, porque como que las tendencias van un poco más a la privatización, aunque el mundo, digamos, del punto de vista humano, debería coger otro rumbo, pero los negocios son los negocios. Entonces, ¿cómo visualizan esa parte? Si tienen algún temor, digo yo, o que Copelesca siga haciendo lo que es y no llegue a entruncarse, estancarse por cambios que se pueden dar. Porque, don Omar, usted no es eterno. En algún momento usted va a tener que retirarse. Joani igual, somos seres humanos. En algún momento nos vamos a tener que... Nos estamos haciendo viejos, como dije, ya nos toca ir a descansar, pero los proyectos son proyectos, ¿verdad? Y más en una empresa tan democrática como Copelesca, en el sentido de la elección. ¿Cómo ven esa parte? Porque sería una gran preocupación que todo lo que ha dado las cooperativas al país y a esta región comiencen a cambiar algunos aspectos desde la visión, ¿verdad? Bueno, arranco como terminé en la consulta anterior. Yo creo que el asunto está en la capacitación que tengan nuestros asociados y nuestros delegados que no vean en esto una empresa en la cual se puede echar algo a la bolsa, sino que puede desarrollar. El eslogan que se ha utilizado Copelesca desde hace bastante tiempo, forjando el desarrollo de la zona norte, eso sí no debe cambiar nunca, eso sí debe mantenerse constante en el tiempo. Usted señala, nosotros somos transitorios, somos pasajeros, pero ya se está formando a nivel interno de nuestros trabajadores todo ese pensamiento para desarrollar. Y dentro de nuestros delegados también se está desarrollando ese pensamiento. Y creo que ellos son muy celosos, nos refiero a los delegados, en permitir que lleguen personas con una mentalidad diferente a cambiar lo que tanto les ha costado hacer. Yo consigo en esto el relevo en gente que comulgue con el mismo pensamiento. Si alguien que no podría pensar en solidaridad no podría estar en Copelesca. Una persona que esté pensando únicamente en sus intereses, usar la cooperativa como un trampolín, bien sea político, bien sea económico, bien sea social, para ascender, para sentirse importante, como se dice generalmente, simplemente para salir en la foto, yo creo que aquí no tiene absolutamente nada que hacer dentro de esta empresa. Esta empresa es una empresa social y que cada vez se trata de hacer más social. lo que nos señalaba el señor gerente, de que ahora se está pensando en el asociado holísticamente, es decir, en su salud, en su bienestar, en su diversión, en todo lo que implica ser humano, hacia eso va la cooperativa, con la digitalización, con el internet, con la electricidad, es decir, todo va hacia un mismo objetivo, que es llevar desarrollo y bienestar a los asociados, que eso ya de por sí es la génesis, o debe ser la génesis, de cualquier cooperativa. Es decir, si algo tiene Copelesca o quienes estamos en este momento en los puestos de dirección, es que tenemos muy claro que somos una cooperativa. nunca hemos perdido el norte de ser una cooperativa y de que nuestra obligación es llevar desarrollo y bienestar a todos nuestros asociados. ¿Cuesta sostener esa convicción? Tal vez ahí, Álvaro, un poquito nada más para decirle como dos o tres cositas. Lo primero es que nosotros nunca hemos conocido eso que llaman miedo. La verdad es que no tenemos miedo, nunca hemos tenido miedo. Si hubiéramos tenido miedo, nos hubiéramos quedado en la casa. Tranquilos. Esto no es... Eso se come mucho a la gente. La gente con miedo no toma decisiones, no hace proyectos. Le da miedo que no llueva, por ejemplo. Es que personas como ustedes, digamos, todo el mundo está aquí viendo a ver qué hacen. Suena vacilón, pero hay gente que le da miedo que no llueva, por ejemplo. Que se seque el río como dijo Tom. Eso es por miedo y esa es una forma de... Porque los critiquen por decisiones que tal vez no son... Correcto. Y como digo yo, al final, factores de éxito, la planificación, la visión estratégica, el valor de tomar decisiones, la capacitación externa hacia los delegados de una forma muy empresarial, muy cooperativa, la capacitación interna, hemos apostado muchísimo al recurso interno, no a las consultorías, al desarrollo interno, con maestrías, con licenciaturas, etcétera, con carreras propias de la cooperativa como líder en servicio, toda la escuela de linieros que tenemos, toda la escuela en infocomunicaciones, etcétera. Eso asegura lo que Giovanni estaba apuntando. Nosotros estamos claros y el que piensa que no se va a morir está jodido, ¿verdad? No, eso es así. Lo que pasa es que lo que tiene que haber en estas empresas es una visión de largo plazo y una sucesión muy ordenada teniendo en cuenta lo que decía Giovanni. Esto no es un asunto de egos, ni a lo interno ni a lo externo. Esto es de mucha responsabilidad. Esto se debe ver como un verdadero servicio a los seres humanos que somos los que estamos acá y a la naturaleza. Pero también hay que decir un asunto que lo hemos mencionado y se entiende entre líneas, pero hay que decirlo directo. Los delegados se han capacitado, no son burros de portal como trataron algunos detractores, se han capacitado los trabajadores y hemos hecho muchísimo. Pero los resultados hablan. O sea, nosotros no somos un discurso, ahí están los resultados. Si quiere yo me quedo callado y revisan. Si quiere Giovanni se queda callado y revisan, ahí están los resultados. Entonces, que estemos gordos, ¿no? Eso no es cierto. Estamos en una... Nosotros no somos los tigres que salen a cazar gacelas. Nosotros somos la gacela y tenemos la velocidad. Y cuando yo me imagino cooperativas enormes en Europa que son verdaderas corporaciones de 400 mil trabajadores, digo yo, ¿y por qué aquí no podemos ser nosotros todo un clúster integrado? Entonces no hay que tenerle miedo a eso, es un asunto de visión. Yo sigo diciendo que los únicos límites que tiene el ser humano son los que se ponen en su pensamiento y que no hay nada imposible. Lo único imposible que hay es no morirse y eso es una realidad, pero si somos responsables dejamos la transición correcta. Y responsable sería Giovanni, irresponsable sería yo que nos vayamos y no esté la transición correcta y eso se vuelva una torreba. A ver, eso sí sería una barbaridad, pero teniendo claro para dónde vamos y que este es un proyecto que nos trasciende a nosotros por muchísimo, tenemos que hacer las cosas muy bien en ese sentido. O sea, estos 56 años ustedes están empezando otra etapa. Correcto, nosotros todos los días, nosotros vivimos bajo un lema, hay que que me diga Giovanni si piensa diferente, para nosotros cada día es un día, es una vida nueva, nosotros vivimos el día, no nos perdemos en el pasado ni proyectamos mucho el futuro con preocupaciones, hoy enfrentamos el día con esa visión de ir hacia adelante, prestando el servicio y haciendo lo mejor que podemos. ¿Cuánto tiempo dedica, bueno, en caso Giovanni, ¿cuánto tiempo dedica Giovanni a Copelesca, Omar y ustedes también? Porque eso es, digamos, es que yo no podría pensar que uno llega nada más a una sesión de un par de horas y se va y que... No. Es decir, es que tal vez no mencionamos lo que significa estar en Copelesca porque hay gente que dice, no hombre, cualquiera llega de Copelesca, pero es que ¿cuánto significa de todo lo que hemos hablado, dedicarle el tiempo que se requiere a la cooperativa? Hay una clave en eso y es que no hay que ponerle atención a lo que dice, uno no debe prestar atención a lo que es mentira porque a uno lo afecta únicamente lo que cree. Es que a veces es desinformación, eso son creencias. Pero a veces también son malas en mala fe. Y mala fe también. Cuando han dicho que yo me la tiro ahí nada más jugando solitario, ¿verdad? No, no, esas cosas no hay ni que prestarle atención, pero por ejemplo vean ustedes que al ver esa pregunta suya es fundamental y me le adelanto a Giovanni porque de Giovanni es un presidente de tiempo completo con un dominio total de la cooperativa ¿verdad? Y del movimiento cooperativo y un verdadero cooperativista a Don Noren. Esa es la diferencia. Si usted me dice que es justo yo diría que es injusto pero bueno esas son las reglas del juego yo no las puedo alterar pero Giovanni le dedica mucho tiempo en el análisis del estudio y no solo a lo interno sino también a lo externo en la representación nacional con eléctricas en fin es un presidente que verdaderamente es presidente no simplemente voy a decir yo quiero ser presidente no, no ese rol de presidente le queda pesado al que no tenga el conocimiento y no tenga la disposición y no tenga el valor del presidente porque es que en esto yo he insistido mucho y no sé si me han puesto atención he insistido en eso miedo contra valor aquí hay que ser valiente aquí los pendejos se mueren y se mueren es que se van para la casa nosotros no nos vamos porque no somos pendejos tenemos la valentía suficiente pero que nos da esa valentía la claridad de que estamos haciendo las cosas bien simplemente y también agrego algo la honestidad si no ya no se hubieran con lo que pasó con aguas arcas si no se hubieran agarrado algo ya se hubieran afuera la honestidad y hay una característica yo sé que a alguna gente le cae mal pero la lealtad la lealtad lo que genera es confianza la lealtad entonces tenemos una altísima lealtad no es que somos como dicen compadre no lealtad significa de que cuando vamos con una visión de este tipo no nos vamos a vamos a apoyar vamos a construir vamos a ser agentes de cambio y no andar con serruchadas de piso nosotros no andamos cubriéndonos a la espalda de nosotros mismos sabemos que el enemigo es el mercado y sobre eso es que tenemos que luchar algo que agrega Joani para irse si efectivamente lo que dice don Omar es cierto el tema de la lealtad es imprescindible un equipo que no que no se comunique que no tenga lealtad que estén divididos que estén peleados no va a llegar a ningún lado en el tema de cuánto le dedique uno a la empresa es más que en tiempo es un asunto de intensidad es un asunto de intensidad porque cuando uno hace lo que le gusta el tiempo pasa desapercibido cuando uno hace lo que realmente le llena le motiva el tiempo pasa pasa a un segundo plano y entonces a veces tiene uno que hacer cosas que no le gustan levantarse a las cuatro de la mañana para salir a ir a hacer un recorrido por ejemplo o cosas así por el estilo que no le gustan pero si usted tiene la ilusión de que lo que va a hacer es algo importante se levanta se baña y se va y va sonriendo sonriéndole a la vida sonriéndole a lo que está haciendo por eso es que nosotros consideramos que este es un proyecto inacabado y que le vamos a dar todo lo que se pueda para dejarlo lo más acabado posible para cuando tenga tengamos que entregar a nuestros sustitutos muchas gracias don Omar y muchas gracias a don Ivani y feliz cumpleaños Copelesca 56 años de forjar el desarrollo de la zona norte un proyecto que empieza con otra etapa ahora este año y vamos a ir viendo como se va desarrollando sobre todo que es Copelesca una de las mejores cooperativas del país claro y felicitar a los asociados que al final de cuentas ellos son la cooperativa porque a veces vamos a Copelesca es el edificio no es Copelesca Copelesca somos las personas a ellos la felicitación vamos a esperar por su lealtad con la cooperativa a ustedes también por habernos acompañado muchísimas gracias nos vemos la próxima semana recuerden tertulia noche los miércoles a las 9 de la noche con repetición los domingos a las 6 de la tarde que la pasen bien nos vemos a continuación aquí estoy domingo 31 de enero 8 30 de la noche clásicos y más presenta el especial Bee Gees Immortality desde sus inicios con el rock pop romántico en los años 60's hasta la cumbre de su carrera a finales de los 70's y más allá una de las agrupaciones más exitosas en la historia de la música Bee Gees Immortality más de 40 años de trayectoria más de 200 millones de discos vendidos alrededor del mundo Bee Gees Immortality domingo 31 de enero 8 30 de la noche en clásicos y más un especial de lujo para iniciar este 2021 Bee Gees Immortality no te lo puedes perder No te lo puedes darle no te 선생ичес unto que lo puedes hacer ón 2 3 2 Gracias por ver el video.